hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de minecraft nuevo vídeo con un nuevo notebook así es estoy ahora mismo con un nuevo notebook ya les avise en ese vídeo informativo que iba a estar la semana pasada sin notebook sin grabar y bueno pues aquí estamos con nuevo notebook es muy pero muy distinto al que tenía antes el cambio de windows 7 a windows 10 es horrible hay muchas cosas que eran incompatibles y los audífonos todo muchas cosas pero bueno ya no pasa nada supuestamente ya lo ha arreglado todo así que disculpen si es que se escucha muy bajo muy alto el micrófono el sonido del juego pero a medida que vaya subiendo vídeos voy a tener que ir corrigiendo esas cosas bueno que vamos a hacer hoy vamos a jugar fútbol nuevamente ya 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 sé bastantes cosillas nuevas sobre sobre este minijuego de hype pixel ya ya me sé las las técnicas las tácticas todo 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 mientras jugamos entonces les comento algunas cosillas sobre el nuevo notebook bueno la especificación y todas las características van a estar en la descripción de él en serio ya no pasa nada no pasa nada ya somos los rojos los rojos siempre ganan así que no hay que preocuparse esto tengo hasta un montaje ahí guardado de fútbol a ver si es que lo llego a publicar algún algún día por favor atajen eso pero como no atajan eso ahí hay no hay de qué preocuparse aquí podemos ganar podemos ganar si quedan todavía 33 minutos mira si la tenemos lista mira estamos dado vamos ese ese sí gol ese gol uy la sacaron por poco vamos para el rebote el rebote siempre funciona aquí uy 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 como les decía toda la la tarjeta de vídeo el procesador estará en la en la descripción del vídeo ahí para que ustedes puedan ver es un computador hp o ya porque estoy estoy mal pero es que amigos por favor que hacen estos de aquí dos arqueros y no pueden atajar ok no sé cómo el gol fue mío le atajó ya chao amigos ahí se ven bien 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 primer gol no cantemos victoria aún ahora sí ahora sí cantemos victoria vamos empate vamos empate a ver hablando de estas ciertas incompatibilidades por favor hay un problema no sé si no creo que sea problema del del notebook la verdad pero es muy jodido la verdad que hay una cosa media rara con del f1 al f2 al f12 que hay que apretar la tecla fn y el f y uno de los efe para que para que funcionen porque cada uno de estos del f1 al f12 te sube el volumen del computador sube el brillo al computador y muchas cosas así que tuve que cambiar las teclas de minecraft por ahora mismo estoy voy a usar r para ponerme en f5 estoy usando r porque si no tendría que apretar fn más f5 para ponerme en modo de tercera persona no pero hoy pillamos cuatro goles cuando pasó eso cuando estaba hablando no me di cuenta que llevamos cuatro goles está aquí uy vamos empate nuevamente ya pongámonos las pilas ahora sí que sí nosotros sabemos jugar así que mira en este brazo pero por favor como uno rojo se puso en mi camino y evitó que sea con mira el gol al último segundo por favor hola eso bien 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 ya nos dieron 30 segundos adicionales por favor atajen ya está listo el último gol buena 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 6-4 ya ganamos esto ya ganamos esto vamos 2-1-0 bien 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 ya pensaba que íbamos a empatar o íbamos a perder la primera partida porque no jugué muy bien pero vamos la próxima así que si la hacemos vamos que se puede ok antes de seguir con el vídeo quiero decirles que esta parte del vídeo la estoy haciendo tres días después ok 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 pero porque porque hubo un bus colosal con el tema del micrófono que el micrófono como que se adelantaba y a veces atrasaba y había una mala sincronización enorme con el vídeo así que lo tuve que borrar la otra parte así que vamos a grabar toda esa parte nuevamente así que vamos igual no me había ido tan bien así que aprovechamos ahora de darle power a esto ahora sí que sí es que conocí a ver a las personas que hablan español aquí cuando este minijuego de fútbol así que quizás estén por ahí por el por los comentarios pues a ver si es que aparecen por ahí mira mira este golazo que les dije que les dije golazo golazo ya vamos vamos por golazo muy bien muy bien estamos bien también dos goles ya a ver si es que hacemos seis goles seis goles con seis goles me conformo pero no seis goles del equipo seis goles mío seis goles mío para hacer mira 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 qué golazo a la esquina aprendí a darme auto bases desde aquí así que si es que puedo les voy a enseñar cómo hacerlo auto base no a carne de un gol pero no pasa nada 3-1 son van tres goles mío así que con tres más me conformo a ver no creo que en tres o no hoy somos cinco contra cinco no se ha ido a nadie eso es raro aquí en el fútbol porque normalmente las personas no pueden descargar el resource packs y ese fue el gol si igual ya 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 recuerden me faltan tres goles en un minuto y medio tengo que meter tres goles a ver si es que puedo uy no sé cómo atajar eso uy golazo bien 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 dos goles más dos goles más vamos que se puede ok aquí sí que se viene el robote va a llegar directo mi vamos el gol golazo bien me queda uno uno más y cumplimos nuestro objetivo un gol más vamos por favor vamos vamos pero el gol por favor ya ya algo 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 igual me metimos en total seis goles pero yo cinco goles pro 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 a ver si es que oh oh golazo golazo que pro a ver otro más aquí bien ya dos goles a ver si es que superamos los cinco goles de la partida que jugamos ya estará difícil pero he hecho más que seis goles en una partida tengo por ahí un video en donde dice catorce goles en una partida uy lobby mira hay alguien que se va a ir hay que tener cuidado con eso de que se vayan las personas porque bueno vamos somos cuatro contra cuatro así que no hay problema uy 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 oye cuidado con eso bien 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 tres goles vamos tres goles muy bien le robé el gol al de mi equipo al parecer que buen pase te pasaste amigo mío increíble pase uy que atajada que atajada ahora si que ya me puse pro ahora si que si gracias por el pase golazo bien 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 cinco goles llevamos cinco goles vamos por el sexto vamos por el sexto vamos vamos que alguien me invitó a una partida si es que eso es gol golazo bien la hicimos la hicimos seis goles la hicimos casi otro gol ojo fue gol pensaba que se había ido pero fue gol a ver si el otro pasa aquí un autogol eso pero bueno gracias igual uy vamos un gol desde aquí siete goles bien 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 la hicimos menos mal menos mal GG bueno pues si yo creo que hasta aquí vamos a dejar este videito videín videoso de fútbol en high pixel el video anterior tuvo bastante visita a varias personas le gustó así que voy a intentar editarlo al máximo ok así que uy apreté F5 ven estoy acostumbrado a mi antiguo notebook R ahora con R funciona pero antes de irnos tengo tres mystery box que las guardé por ahí y miren lo que hay hay tres cosas legendarias que yo quiero bueno una cosa legendaria pero en las en las tres mystery está tic tac toe gadget que significa esto hay un jueguito aquí en high pixel que se llama tic tac toe bueno que existe en la vida real también que es el gato básicamente es para jugar gato en minecraft así así de simple así que vamos a ver si es que nos toca porque esto lo he estado esperando hace mucho mucho tiempo nos vamos a ir a otro lobby a un lobby que esté vacío porque no quiero que me molesten así que nos vamos a ir a paintball porque aquí siempre está vacío vamos que se puede tic tac toe gadget vamos que juega por favor por favor ya 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 no pasa nada tenemos otras dos mystery tenemos dos dos mystery más vamos que se puede tic tac toe esta sí que sí la hacemos la hacemos la hacemos no la hacemos vamos que se puede oh ya la última la tercera es la vencida tic tac toe por favor tic tac toe tic tac toe tic tac toe la mister desperdiciada ya no nos tocó tic tac toe y no más ya y no más vamos a dejar hasta aquí el video espero que les haya gustado tic tac toe oye guardé esa mystery desde antes que se me había echado a perder el computador pero al parecer ya no nos tocó nada que me tocó a lo último bueno al menos algo épico pero bueno nos vamos a dejar hasta aquí espero que les haya gustado el video acuérdense de suscribirse comentar darle like y adiós adiós adiós